Música Me pudiste conquistar con mirarme y nada más Y tú mi canción Para ser hoy tu querer una flor de amanecer Y tú mi caso Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo entenderlo Ya no, palabra no puedes ver No tenemos nada, nada Ya no, seguro tu paz se borró Si alguna hueso y tuya olvídalo Ya no, en serio tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú Y yo ya no, ya no, ya no Y yo ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ni caso me habría puesto a tus pies Sin preguntar si preguntas ni por qué Ahora es demasiado Ya no, ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo entenderlo Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, 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 nada Que el verdad ya no, seguro tu paz se borró Si alguna vez fui tuya olvídalo Ya no, ya no, en serio tu tren se perdió, el sol se ha acabado entre tú y yo, ya no, ya no, ya no, ya no te deseo, entiéndelo, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, 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 ya no. Ya no, en serio tu tren se perdió, el sol se ha acabado entre tú y yo, ya no, en serio tu tren se perdió, el sol se ha acabado entre tú y yo, ya no, ya no, ya no, ya no. ¡Bravo!